¿Qué es el curso de la representación social? Es un curso optativo sobre representaciones sociales y dentro del marco de la teoría de las representaciones sociales sus relaciones con lo político, entendido como la politicidad de la vida cotidiana, y también con las identidades y los territorios. Porque es una perspectiva, por un lado, semiológica, que ve cómo es el funcionamiento interno y discursivo de las representaciones sociales, y por otro lado, un abordaje desde los estudios culturales en todas sus variables y particularmente desde los estudios decoloniales. Estoy realmente muy contenta con el grupo, es un grupo muy entusiasta, de gente muy crítica, muy pensante, y eso que es muy heterogéneo porque hay gente de distintas edades, porque hacer un curso optativo también es un curso de posgrado, entonces han hecho esa opción y realmente es un placer encontrarse con colegas que ya tienen un largo recorrido, y con jovencitos y jovencitas, jovencites si vos querés, que acaban de recibirse y que están comenzando a pensar qué van a hacer con su carrera profesional, si la van a orientar para el lado de la investigación. Y bueno, esas miradas, que son miradas muy disímiles, muy heterogéneas, me permiten por lo menos a mí enriquecer la clase con opiniones muy distintas y además totalmente ajustadas a lo que vamos trabajando.